Ahí lateral para Boca, espera Caleri también, espera Chávez, nueve minutos La pelota de Colazo, Colazo para Chávez, Chávez para Colazo, Colazo se va a meter al área, toco para Melis Prepara, punta, le va a pegar, le pegó, rebota en un hombre, le cayó a Chávez, habilitado Chávez Tocó atrás, Meli, gol, gol, Caleri, gol, gol, gol De Boca, De Boca, De Boca, De Boca, Caleri, 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 buena jugada de Colazo Y Chávez, y Chávez en la primera había estado mal, en la segunda abrió la cabeza, levantó los ojos Y lo vio solito Caleri, en el punto penal para empujarla a la red Se copa Boca en Paraguay, se copa Boca en Paraguay a los 10 minutos Le empujó el gol Caleri, Caleri Chávez, Caleri Chávez Y Boca acaricia las semifinales de la Copa Sudamericana Boca a uno, cerro porteño cero Y acá en esta enorme jugada de Boca, el negro Chávez Se redimió de lo que había hecho a los 3 minutos De apurarse y definir mal, fuera Cerca del palo derecho De este buen arquero Diego Barreto Pero aquí tuvo toda la tranquilidad No se apuró, no miró la salida del arquero Si no, lo vio a Caleri entrando en el punto del penal Se la tocó de zurda y Caleri simplemente la tuvo que tocar Para gritar hacia arriba, en lo más alto Para darle una tranquilidad enorme a Boca Boca en el global, está 2 a 0 Arriba en este marcador Lo obliga a cerro porteño a convertir sí o sí 3 tantos Y aquí se viene con la pelota Nuevamente Boca con Gago Pasó a la mitad de la cancha, mire cómo corre Chávez Dásela, está habilitado ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca, de boca de Chávez! ¡De Chávez! ¡De Chávez para liquidar la serie! La contra de Boca comandada por Gago Salió rápido con Forlín, con R y con Gago Pasó a la mitad del terreno, se aventuró a la libertad Apareció en diagonal Chávez, habilitado El sprint final del negro y mano a mano Con el arquero Barreto Solo tuvo que definir con su pierna izquierda Con la serenidad del goleador ¡Chávez! Liquida la serie, Chávez Boca está ganando 2 a 1 en Paraguay ¡Se copa Boca! ¡Se copa Boca! ¡Vení River! ¡Vení River, que te espero! ¡Vení River, que te espero! ¡Gana Boca en Paraguay! ¡Chávez, Chávez, Chávez! Boca 2 ¡El reporte año 1! Crease o no, termina de convertir el gol Y mírase a la cabina A la cabina de nosotros Habrá dicho, para vos, comentarista Para vos, se lo dedico a vos Que estamos jugando mal Que estamos corriendo de más Para vos, y está bien, y yo lo acepto Es para mí, Chávez El gol, la tranquilidad Que resultó a partir Del mejor jugador de Boca De Fernando Gago La claridad para dejarlo mano a mano Al negro Chávez Y aquí, sí, no se apresuró Aquí, no le pegó fuerte Aquí, no levantó el remate Simplemente la tocó suave Debajo del cuerpo de Barreto Para ir a gritar el gol Y dedicárselo a todo el mundo Y me hago cargo Chávez no había hecho un buen partido En el primer tiempo Corrió mucho Aquí, no se equivocó Aquí convirtió Y le da el pasaje A semifinal De Copa Sudamericana Arrenca del hijo Chávez Él pegó la pelota Ahora sí para Gigliotti Gigliotti para Chávez Buena para ahí, sin un cemento Pásalo a la mitad de la cancha Se viene Gigliotti Puede ser, mano a mano Gigliotti, mano a mano Pasó Gigliotti Gol though, gol, 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 gol El Puma, el Puma Gigliotti, señoras y señores, otra contra, otra contra perfecta. Hicieron cemento, construyeron paredes. Chávez, el Puma Gigliotti, mano a mano de guapo, y mano a mano con el arquero Barreto lo limpió. Con una gambita, con una finta hacia la derecha, y mano a mano con el arco a su merced. El Puma Gigliotti liquida todas las chances del equipo paraguayo. Y pone el tercero, este es mi amigo el Puma, Gigliotti pone el 3 a 1. Boca 3, Boca 3, Boca 3, 0-1. ¡Qué grande, qué grande Boca, qué grande, qué partido ha jugado mi amigo, realmente extraordinario! Estaba jugado el ataque ya, Cerro Porteño, claro, no le quedaba otra, tenía que ir a buscar un gol en estos minutos que faltaban. Y llegó la contra, a partir de la mitad de la cancha, en ese mano a mano de Gigliotti, en donde primero le tiraron con todo el defensor que quedaba, creo que fue Valdés. Le tiró un trancazo, luego aguantó Gigliotti bien con su lobo, lo encaró al arquero, lo eliminó, y convirtió un gol que ahora sí cierra definitivamente esta serie Boca. Boca pasa a la semifinal de la Copa Total de esta Copa Sudamericana. Y aquí se viene Chávez, y canta el cuarto, Chávez, gol, Chávez, gol, Chávez, gol, Chávez, gol, Chávez, gol. ¡Gol! 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 De boca, de boca, de boca, de boca, de Chávez, de Chávez, el negro imparable, infernal, el negro Chávez. Y otra vez de contragolpe, salió, fue en salida, la diagonal exacta de Chávez, con mucha potencia, fue a buscar el balón habilitado, y luego mano a mano, con barrito, con toda la clase, arqueó su cuerpo, y de pierna izquierda, con el borde interno de su botín izquierdo, definió como crack, señoras y señores, el cuarto, el cuarto y a cuartos, y a semifinales, señoras y señores, Chávez, en una tremenda noche, el negro Chávez, gana Boca en Paraguay, está en semifinales, es una fiesta, le gana 4 a 1, Cerro Porteño, Boca 4, Cerro Porteño 1. El negro Chávez nuevamente, ahora sí sacando toda la mufa de adentro, que no podía meter goles, que siempre estaba contra mano, en un primer tiempo que ya había errado algún que otro, en esta, se redimió de todos, convirtió el cuarto gol y Boca, Boca redondea una tarea magnífica, aquí en este estadio bravo, difícil en Paraguay, defensores del Chaco, está observando aquí en vivo y en directo, que Boca pasa a la semi.